...te daría a lo mejor para experimentar con mujeres. ¿Cómo despegarte completamente ya de ese ícono, a lo mejor aquí en la música? Por una razón ajena, nosotros, el grupo se separó. Entonces me vi forzada a salir de solista. Siempre se supo que éramos mamá e hija. Se manejó así. ¡Bravo! 16 de septiembre, el día más, bueno, todo el año es mexicano. Es el día de más orgullo que tenemos todos los mexicanos. Un día como hoy, de 1810, se inicia un movimiento de independencia maravilloso. Gracias a eso, México, el día de hoy, somos totalmente libres. Esto es de primera mano. Soy Gustavo Adolfo Infante. Gracias por acompañarnos. Y bueno, seguramente varios de ustedes o varios de nosotros traemos un poquito de cruda por la noche mexicana. ¡Ay, qué te digo! ¡Hola, Lucera! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy sana y sin cruda, es lo bueno. Bueno, a ver, Cecilia Galeano nos va a decir cómo anda, si enamorada, si no enamorada, que prefiere hombres, mujeres. Mi secia adorada, más detalles más adelante. ¿Hombres, mujeres? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, vamos a ver. Está demasiado de moda eso, ¿no? Muy. Michelle Rubén, cada buenas tardes. ¡Guzmón! A todos mis chicos, aquí en el foro, a toda la gente en casita, se reactiva a la desvelada. Bueno, oigan, ¿y por qué sacaron a Natalia Jiménez de la Quinta Estación? Aquí usted se enterará de primera mano. Y arrancamos, ¿no? En tal materia, sin duda, la música vernácula mexicana es uno de los grandes patrimonios que tenemos en este maravilloso y extraordinario y delicioso país que es México. Y por eso, en estas fechas, Pater, recordamos a sus máximos exponentes de primera mano. La música vernácula mexicana es poseedora de grandes talentos que llegaron a internacionalizarse gracias a sus majestuosas interpretaciones que siguen conquistando el corazón de muchas generaciones. Tal fue el caso de Jorge Negrete, quien además de ser un parteaguas dentro de la época del cine de oro mexicano... ¿Por qué no me quiso dar la mano? No le púigas, hermano, no le púigas. No, a mí me lo explica ahora todo. Hombre, por favor, ya no le hagas, hombre, yo te lo explico todo. Poseía una potente voz de barítono que lo llevó a estudiar, cantó junto a José Pearson, entonces director de la compañía impulsora de ópera en México. Entre romanzas mexicanas y zarzuelas, el charro cantor debutó en la radiodifusora XETR para posteriormente convertirse en todo un fenómeno de la música ranchera hasta su muerte en diciembre de 1953. Aunque en un inicio Lola Beltrán llegara en busca de una oportunidad a la XEW, la vida la sorprendió convirtiéndola en la secretaria del director artístico de aquella estación, mismo que tiempo después la recomendaría para ser el talento del programa musical Así es mi tierra, en donde destacaría por el sentimiento que imprimía al cantar. Más tarde, esas cualidades sobre el escenario la llevarían a ganarse el respeto del público y a ser nombrada como Lola la Grande. Vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerzas Que estoy muriendo Por irlo a buscar Otra fémina que se encargó de poner en alto este género fue Luz Helena Ruiz Bejarano, mejor conocida como Lucha Villa o La Reina de los Palenques, quien ganó ese título tras el éxito obtenido en la película El Gallo de Oro que protagonizó en 1964 y que serviría como punta de lanza para su carrera musical Durante toda su carrera, Lucha siempre abarrotó los lugares en donde se presentaba y alcanzó tal fama que además de convertirse en la máxima vendedora de discos en la década de los sesentas fue una de las pocas mujeres que llevó a la música ranchera a su máximo nivel José Alfredo Jiménez comenzó a escribir desde su adolescencia sin poseer ningún tipo de educación musical y fue gracias a la armonía y calidad de sus letras que la oportunidad de su vida llegó al ser descubierto por el artista y cantante Andrés Huesca durante la visita que éste hizo al restaurante La Sirena en donde Jiménez trabajaba fue entonces y con su ayuda que El Hijo del Pueblo grabó su primer tema para después convertirse en una leyenda que no solo cautivó por la fuerza de su voz sino también porque escribió más de un millar de canciones que con los años han sido regrabadas por artistas de géneros diferentes y yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y su palabra es mi ley no tengo control mi ley miradme que se comprenda pero sigo siendo el rey que bonito es México y que bonita es la música del mariachi nuestra música mexicana la música que es parte de nuestra cultura de nuestro folclor está en el ADN de los mexicanos y son bienvenidos todos aquellos que les gusta nuestra música que sean del país que sea aunque la canten mal como Maluma ay no la cantan mal no 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 a ver o sea escucha a Vicente Fernández no bueno escucha a Luis Bisbal a Luis Bisbal a Luis Bisbal la cantó bien también ahorita y lo escucha a Maluma no una cosa una cosa es que el cuax esté de moda otra cosa es que la cante bien yo la he visto en show y le sale pero sabes que es lo interesante acá también por ejemplo empezamos este reportaje con Jorge Negrete y los familiares que han seguido estas tradiciones el nieto de Jorge Negrete Lorenzo Negrete también tiene una voz de Barito que era la que tenía Jorge espectacular el charro cantor exactamente Lola Beltrán no podemos olvidar a su hija Marilena Leal Beltrán también que tiene una voz maravillosa y preciosa y bueno todos estos covers y todas estas versiones que se han hecho de José Alfredo Jiménez tan espectaculares la verdad y no porque alguien lo canta más bonito que otro sino por cuando estás en un concierto como te llega ese sentimiento de esas composiciones y este señor nacido en León Guanajuato México el más grande de la historia de nombre José Alfredo Jiménez con su problemita ¿cuál amigo? del alcoholismo luego era un grave problema de eso murió murió de cirrosis José Alfredo que en Garibaldi en el Tenampa hay una mesa que cuentan ahí aquí en esta mesa José Alfredo se quedó cuatro, cinco, seis, siete días aquí y escribía cerrado en el lugar y José Alfredo ahí seguía y escribiendo y chupando que memorias tan bonitas ¿no? de nuestro país que solté la rienda el jinete el rey este paloma querida qué letras qué impresionante es el compositor más prolífico de la historia y en muchos lugares me ha tocado a mí en Buenos Aires me ha tocado en Bogotá me ha tocado en Madrid donde hay homenajes o sea no porque yo sea mexicano ni saben que soy yo mexicano o algo que José Alfredo y toman tequila y demás la música de José Alfredo es José Alfredo es un dios en Colombia José Alfredo es un dios en Madrid José Alfredo es un dios en México y fíjense también más adelante vamos a si sigue con el tlacoy y el pozol hasta aquí no se preocupe porque más adelante vamos a revivir los festejos que hubo aquí en la Ciudad de México en el Zócalo que estuvo maravilloso para que toda la gente se quede con nosotros tenemos un programa muy patrio para que ustedes lo disfruten aquí en este lugar Lucha Villa también que hablábamos que lamentablemente cualquier operación cualquier operación que te hagas es un riesgo y esto fue una liposucción lo que le causó y la mandorra la mandó a la sombra a Lucha Villa hace 20 años que no sabemos nada de Lucha Villa porque desafortunadamente quedó afectada no sé o sea yo no sé en qué radicó que a ella le haya hecho tanto daño una liposucción le mandamos un besón con todo cariño desde aquí desde el corazón a la señora Lucha Villa bueno y nos vamos con una con una escultural mujer porque eso es Cecilia Galeano ella plasmó su experiencia fíjense de alguna manera pues en todo este proceso del amor dentro de un monólogo pero acaso después de estas decepciones en el corazón está lista para probar nuevos horizontes vamos a ver Cecilia Galeano estrena su monólogo Yo soy Cecilia Galeano soltera a los 40 el próximo 28 de septiembre pero según la conductora no tener pareja tiene sus beneficios por eso porque ando soltera por eso me veo bien no tengo problemas y bueno si estoy soltera es por algo ¿no? porque tengo ex entonces si hay ex hay que hablar además de ventilar el nombre de algunos ex confesó que su anatomía le ha dado conflictos soy tan grandota y tan así masculina que sí que sí jalo por ahí soy tan alta que parezco un vato o sea realmente soy muy masculina y a la vez soy muy femenina también ¿no? una mujer pues no para cualquiera ¿no? ya tienes me imagino los límites establecidos de lo que quieres hoy en tu vida es que creo que eso es la etapa de los 40 que ya sabes a qué le entras y a qué no que te gusta y que no y ya no pierdes el tiempo como lo pierdes antes entonces todo es más rápido y a lo mejor tengo 6 años soltera por eso porque no encontré la persona que quiero ¿será que no ha encontrado el amor porque no ha puesto los ojos en la pareja indicada? esta digamos mala racha a lo mejor con los hombres te daría a lo mejor para experimentar con mujeres o no o de plano o sea más es soltera es soltera a los 40 porque no se ha atravesado conmigo eso es una fuerte declaración o sea este está más loco que yo no chicos todo eso lo borran pero con una mujer la verdad no lo pensé pero ¿por qué no? pues mira Ceci ha disfrutado muchísimo del amor de muchos hombres o sea tuvimos Sebastián Rulli el papá de su hija Valentina se ha dado la oportunidad de hecho hace poco Mark Thatcher Mark Thatcher hace poco dicen que estaba embarazada de Julio Camejo que ya después desmintió que todo eso era pura mentira pero se ha disfrutado de las mieles del amor si lo ha disfrutado bastante si pero llevo 6 años soltera ya bueno si ya quiere estar con él a lo mejor no a lo mejor quiere estar solita y disfrutando mi querida Cecilia qué guapa es qué divina oye pero o sea digo está bien estamos en un momento de apertura de preocupa para qué preguntarle ¿no quieres con una mujer? o sea si ella creo yo nunca ha dicho tengo tendencias homosexuales soy medio gay me gustan las mujeres me parece hasta una falta de respeto ¿no? a mí así de la nada ay y tú ¿no te gustaría una mujer probar una? es que hay gente que quiere probar luego pues nada más probar a lo mejor no le gusta pero mira o sea pero como para qué le hacen esa pregunta ¿no? pero mira ella qué linda ella qué lista qué simpática qué abusada qué inteligente pero a mí en lo personal me parece una falta de respeto oye mira pues mira lo que pasó con Miley Cyrus ocho meses de casada con este Liam exactamente y a los ocho meses se separan y parece que ella está saliendo muy enamorada de una mujer con una mujer si la se echaron en un bote claro sí pero pues que viva el amor que vive el amor pero Cecilia ¿en qué momento ha dicho que yo sale con una chava? o sea ¿por qué le preguntan? no pero ella es muy ella tiene tiene un gran sentido del humor así que no le va a molestar la pregunta no pues no le molestó pero me parece una oigan quien es una persona muy abierta a este tema es Mariana Garza que reveló que se siente muy orgullosa de su pequeña María Perroni pues a pesar de su corta edad es muy disciplinada con su naciente carrera como actriz Mariana Garza que lleva literal toda su vida en el medio artístico compartió una exclusiva como fue que se dio cuenta que su hija María seguiría sus pasos y cuando María comenzó con que me gusta el teatro quiero hacer teatro dije ojalá en algún momento ¿la creíste al principio? no hubo manera de no creerle o sea tenía dos años y lloraba viendo obras de teatro y fue muy bonito la primera obra de formato largo adulto que vio fue Chorus Line y entonces tenía dos años estaba paradita así entre los pasillos agarrada de la butaca y lloraba Steve Alitz que ahora Steve Alitz se va a España a hacer Chorus Line imagínate que precioso estaba haciendo el personaje y María tenía dos añitos lloraba decía mamá, mamá lo hizo por amor es una frase que dice el personaje y Pablo y yo nos volteamos a ver así de aunque su hija sigue siendo una niña le ha demostrado que para ella la actuación no es cosa de juego todo lo que hace en el teatro que es muy disciplinada lo ha aprendido observando yo sí pensé que le encanta el teatro y seguro en algún momento es una niña va a jugar no, nunca nunca, jamás siempre ha sido así una cosa de religión de ayudar de apoyar de aprenderse su personaje de estar en silencio es más cuando entró a Billy Elliot la producción me decía María es muy seria María le dije no, María está estudiando está en ensayo salía del ensayo y era una la pinga la chiquita la brincadora gritona pero a la hora de que está la autoridad para ella es así siempre ha sido y de primera mano nos reveló si esa disciplina como profesional de las artes escénicas también la tiene en casa hace muy poquito cambió un plan habíamos quedado en que a tal hora pasaban por ella y me lo cambió y yo estaba en una niña muy ocupada tiene mucha agenda y todos tenemos que coordinarnos muy bien y entonces quedaron de pasar por ella a tal hora y ella dijo no, yo me quedo al rato y yo dije al rato o sea no mi reina no de aquí a no sé cuánto tiempo más que tengas un coche o lo que sea entonces dices yo llego al rato si me preguntas y sí mamá sí mamá sí mamá tienes razón sí mamá o sea inmediatamente dijo si lo hice mal y sé que no va a volver a pasar es que desde chiquitas o sea las que ya van pintando para eso desde niñas toman la responsabilidad con la seriedad que se merece ¿sabes qué? fíjate María fue una de las presentadoras ahora en los recientes premios metropolitanos correcto puro adulto obviamente pero y a ella le dieron un lugar un lugar muy bueno ya casi al final pero ella entró con esa seriedad pero seriedad de una mujer profesional y una lectura y sabes el valor que ella le da al teatro el amor y la pasión no ha sido un teatro pues ahorita sí claro ahorita está haciendo una obra con su abuela y con su mamá con Mariana Garza y con su abuela están trabajando los lunes y los lunes y ha sido realmente un descubrimiento muy grato ver a María sobre las tablas tratables es realmente un agasajo verla vamos a la vuelta a la información les cuento que la cantante de origen español Natalia Jiménez abrió su corazón para confesar si ella cambia mucho dentro y afuera de los escenarios de los reflectores además acaso te gustaría que Natalia volverte a convertir en mamá la vida de la cantante Natalia Jiménez fuera de los reflectores es bastante interesante así lo reveló de primera mano la intérprete española pues nada hija lo que ves es lo que hay o sea yo me porto así contigo como me ves y pues en persona soy igual o sea no soy otra persona no cambio mucho no cambio nada soy la misma cosa pasa que esto es un poco incómodo cuando llego a mi casa me lo quito y me gusta estar en leggings y en camiseta así la camiseta más guarra que tenga me la pongo aunque al momento de salir a sus extensas giras por México y varios países Natalia se enfrenta a uno de los peores momentos despedirse de su hija Lesandra de casi tres años de edad sí sí es difícil porque siempre o sea tú como padre o como madre siempre tienes como un sentimiento de culpa así muy muy perro entonces así vas por la vida así ay no la vi ay no sé si está comiendo así te sientes mal pero pero bueno mira yo sé yo como que lo pongo todo acá y digo ok está en casa está cuidada está con papi está con la abuela está con la hermana está con todo el mundo allá están todos tranquilos tantos vivos sobrevivirán sin ti estás bien vete vete a hacer tus cosas aparte el hecho de que yo pueda salir a hacer mis cosas me hace mejor mamá porque estoy más contenta pero acaso le gustaría la idea de ser madre nuevamente fue tajante al responder no 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 eso sí que no ay no te doy no 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 quiero ser madre otra vez no hija eso da mucho trabajo eso es una cosa no hombre no ya con una es que híjoles mucha gente es de esa idea lo que tiene uno ya con este y todos tienen un común denominado cuando les preguntan este vale por 20 o esta vale por 10 oye pero explícame mira hay quienes no dejan de ser admirable por una o por 5 o 10 hijos que tengas pero Jackie Veracamontes con sus 5 nenas maravilloso y no para de trabajar porque Jackie podría tener la maravillosa capacidad de decir adiós me retiro como en un momento lo hizo Vivi Gaitán probablemente ella sigue trabajando depende depende de cada quien como quiera llevar su carrera y la educación de sus hijos aparte Natalia rápidamente es una mujer que cada vez tiene más compromisos laborales es una mujer que está trabajando muchísimo y quiere darle calidad de tiempo en caso de que quieras que mamá oye pero a ver tienes 5 hijas y no dejas de trabajar si no a cañón no a que edad los ves exactamente no 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 pero si las veo porque fíjate la semana pasada estaba filmando con Araceli Arambula en el centro en el centro histórico están filmando las dos con David Cepeda también y estaban ahí algunas de las nenas entonces también te las tienes que llevar a tu trabajo no está bien porque eso de que crezcan con nanas aunque tengan mucha lana no 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 yo siempre estoy no está Martín o está ella o sea si hay la posibilidad de que la mamá no trabaje y se quede con las niñas que es el caso de ella cada quien toma las decisiones en la vida oye una mamá que también se lleva a su nena a todos lados es Jimena Zariñana porque reveló como su familia ha sido pieza clave para balancear su carrera con la maternidad y además se sintió muy agradecida por haber tenido pues la oportunidad de colaborar con Los Ángeles Azules a casi año y medio de que se convirtió en mamá Jimena Zariñana dice sentirse más que dichosa porque su trabajo le permite escribir canciones ensayar su espectáculo o incluso cumplir con sus presentaciones en diferentes lugares acompañada de Franca su hija y también las facilidades que existen o no en los trabajos y mi trabajo afortunadamente yo soy casi casi que mi propia jefa por ende yo pongo las reglas y yo puedo entonces decidir llevarme a mi hija que es lo que hago viene conmigo a todos lados todas las giras y demás y bueno pero no todo el mundo es tan afortunado como yo y bueno es buscar que los tratos para las mujeres mamás primerizas nuevas pues sean mejores en sus lugares de trabajo Reconoce que su familia la ha apoyado mucho en la crianza y cuidados de su niña Sí digo cada profesión cada maternidad tiene sus complicaciones y es adaptarse a la mejor manera y sobre todo definitivamente yo sí creo que requiere de un arsenal de gente el criar a un nuevo ser y yo la verdad en ese aspecto soy súper afortunada tengo total apoyo de mi familia total apoyo también de la gente con la que trabajo y eso hace definitivamente que pueda hacer las dos cosas Y mientras cantantes como Mariana y Seguanes se quejan de no ser tomados en cuenta por Los Ángeles Muy bonito sobre todo lo que me gusta mucho es el peinado de salón Ay no empieces Gustavo Adolfo Infante No te doy un peinado de salón O sea se ve que le invirtió o sea que se respeta a sí mismo y respeta a su público A ver me maquillo me pongo bonita me peino bien y salgo eso me hizo Gustavo Adolfo en el hipódromo porque yo me fui muy cool y no o sea hay que ir al salón de belleza tres horas o sea hay que peinarse tres horas para salir No podemos discutir la labor de mamá de Jimena Sariñana su hija Franca quien acaba de cumplir un año de edad que incluso se acaban de ir de vacaciones juntas se fueron a la playa Puerto Vallarta y estuvieron subiendo fotos imágenes las vacaciones si no te peinas pero ella se la lleva ya ves que eso lo hace muy bien Jimena desde el año pasado en los Grammy yo me la encontré en el aeropuerto con su bebé en la carriola ella no la suelta para todos lados con ella y maravilloso este tema con Ángeles Azules oye Ángeles Azules ha cantado hasta con Miguel Bosé Ángeles Azules es el grupo de grupos es el éxito de éxito Natalia Lafourcade Guachela ya se los llevó y toda la cosa con Jay de la Cueva que Jay de la Cueva ya es nuestro a ver dime cuántos son los Ángeles Azules uy amiga como 17 pues el número 18 Jay de la Cueva canta más con Ángeles Azules que con cualquier otra grupo pero Jay tiene como 5 grupos sí bueno vamos a seguir con el actor que por ser unificó a Luis Miguel de niño y ahora ya creció estamos hablando de Isan Yunas que está decidido a consolidar su carrera y dejar al sol atrás hay el eclipse ok en estas fiestas patrias no podíamos estar más orgullosos de todos aquellos artistas que pusieron el nombre de nuestro país bien en alto gracias a sus logros internacionales sus películas han recaudado más millones de dólares a nivel mundial han participado en las franquicias más importantes del mundo ellos son Eugenio Derbez Eiza González Salma Hayek Diego Luna Gael García Jaime Camil Guillermo del Toro Alfonso Cuarón Alejandro González Iñárritu y son algunos de los nombres que en cuestiones del séptimo arte han puesto el nombre de nuestro país en alto la película los personajes la historia crecí con esto es un mundo en el que he pensado desde hace mucho tiempo por ejemplo este 2019 Iñárritu fue elegido como el primer mexicano en presidir el jurado del festival de Cannes en 72 años de historia Alejandro González Iñárritu Alfonso Cuarón logró que una película protagonizada por una mujer con raíces indígenas y hablada totalmente en español se alzara como una de las grandes triunfadoras en la noche más importante de Hollywood consiguiendo tres premios Oscar Alfonso Cuarón solo en la mitad del 2019 Eugenio Derbez ha participado en una serie de televisión y cuatro películas anunciaron que Diego Luna repetirá su participación en Star Wars y Salma Hayek se unió al universo Marvel dos de las franquicias más exitosas de los últimos tiempos Eiza González participó en cuatro largometrajes con directores reconocidos y mucho presupuesto y Guillermo del Toro se ganó nuestros corazones no solo por su talento sino también por sus actos altruistas con estos resultados como no gritar ¡Viva México! ¡Qué buen reportaje! ¡Viva México! ¡Cañones! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo Méndez ahí también con Jennifer Aniston en las plataformas digitales no realmente estamos con todos los mexicanos oye el papel de Salmita perdón va a ser Ajax para la película de Eternals de Marvel ¡Oh no no! te quiero decir algo ¿saben por qué es tan importante que los mexicanos estén en Hollywood? no nada más porque es la industria más importante es la industria que le da la vuelta al mundo no es la mejor en mi punto de vista pero sí es la más importante porque ellos hacen cine para americanos de americanos para americanos y para el mundo entonces que los talentos mexicanos las Salmas las los Eugenios Derbez los Nero González Iñárritus las Eisas González se estén metiendo de esa manera se están metiendo a base de talento y de terquedad y de pistolas y de fogón y de harto empujando están entrando empujando como la gorda en la pecera que se meta hasta el fondo así poquito a poquito y se siente en el mejor lugar así estamos los mexicanos y cada uno empezó desde abajo desde abajo nadie les ayudó yo recuerdo una anécdota con Alejandro González González Iñárritu cuando terminó de filmar Amores Perros como pedía y como él hablaba por teléfono oye me das una entrevista quiero promocionar una película que acabo de hacer esa humildad desde donde les costó hasta el lugar donde se encuentran en este momento un aplauso cariñoso respetuoso lleno de orgullo a todos ellos así es pues más adelante después de todos los problemas a los que se ha enfrentado Cintia Clipbo acaso está ya fastidiada de la fama además que fue lo que más le dolió a Natalia Jiménez de dejarla aquí en esta canción nosotros eres tu primera mano empezamos ándale hola hola todo bien muchas gracias muchas gracias díganme una cosa ¿por qué tan románticos? me encanta el romanticismo estas canciones bien llegadoras ¿por qué deciden tomar el corte romántico que es con lo que mejor les va? estamos enamorados de la vida estamos enamorados de la música y queremos darle un poquito de todo a nuestros seguidores porque la séptima banda ahorita el corte es romántico pero tenemos mucha música por ahí pueden checar en todas las plataformas digitales en nuestro canal de YouTube como la séptima banda TV hay mucha música variada hay corridos hay rancheras hay hasta para bailar ahorita estamos enamorados estamos recordando y haciendo recordar al público un amor del pasado un amor del pasado que es de lo que habla esta canción entonces yo pienso que al 99.9% nos queda esta canción por supuesto oiga díganme una cosa ustedes son de Wamuch así es ¿cómo se ve? porque la mata de la banda pues es Mazatlán los de Mazatlán las bandas de Mazatlán ¿cómo ven a los de Guamuch si los aceptan bien? son compas o los ven como los de afuera? pues tenemos muchos amigos a lo mejor si nos miran como los de afuera ¿verdad? porque pues no somos de ahí de Mazatlán y de hecho en muchas entrevistas no nomás los músicos sino que los medios o algo si dicen la séptima banda se han equivocado de Mazatlán y decimos no de Guamuch en todo Sinaloa en todo Sinaloa es la música de banda o sea no nomás de Mazatlán en todo Sinaloa hay muchas bandas buenas en todo Sinaloa y hemos sido testigos de cómo el talento de Sinaloa ha salido a todo el mundo colaboración chicos con quien tienen planeado hacer algo próximamente estará muy interesante pues fíjate que ya tenemos ya tenemos colaboración tenemos con banda Los Sebastianes de hecho va a salir en este álbum ya está La Vuelta de la Esquina el día 27 de septiembre sale en todas las plataformas digitales y viene ese tema que ya por nombre Salud con la banda Los Sebastianes o sea son 34 pelados casi 40 casi 40 de hecho estamos planeando en un evento cómo le vamos a hacer poner 40 músicos en un escenario en el Azteca yo creo papá solo si no no de dónde van a caber ¿no? oye está sensacional porque la música de banda nuestra tambora es la música yo creo que es la música más alegre que tenemos en México me queda cuando esté el mariachi que amo la música de mariachi y de repente entra la banda es mucho más grande es alegre es mucho más grande la banda si la música de banda es totalmente alegre es música fuerte lo he comentado a la banda le puedes apagar los micrófonos y te hace un ruido todavía te hace mal espérame fuerte a ver pásale compañero por favor ándale pásale por favor nomás para que vean ¿cómo te llamas? Víctor a ver ¿cómo te llamas Víctor? Víctor Víctor Campos ¿y cómo suena esta tubita? a ver vamos a échele primo ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! encantado hola muchachos les deseo el mayor de los éxitos que la séptima banda siga ¿por qué séptima banda? la séptima banda es fácil viene de una nota musical de una nota musical este hablando musicalmente la séptima es una nota que prepara para una tercera entonces batallando ah caray ¿tú entendiste? hablando musicalmente pues le digo entonces cada tono tiene su primera su segunda y su tercera entonces para preparar una tercera tienes que meter una séptima una pizada que se llama séptima ¿qué lugares vas? ¿qué lugares vas amigo? yo las conozco de una oye ¿cómo se nota que nomás nosotros la única clase de música que tomamos fue la de la flauta de pan en la secundaria ¿verdad? inmediatamente oye que por cierto no se vea de un demonio ¿para qué te enseñaban? es lo mejor que te sea la mamá para que aprendan si quieren aprender también un poquito de música y de lo que está haciendo la séptima banda ¿dónde nació el nombre? porque todo lo que estamos haciendo síganos en nuestras redes sociales como arroba la séptima banda ahí se van a enterar de todo van a escuchar el nuevo tema que es nos volvimos a buscar en las plataformas digitales está todo disponible también así es que si quieren saber así como ustedes que no sabían de dónde viene qué onda qué está pasando aquí así es que ahí pueden chacarnos arroba la séptima banda gracias chicos gracias aunque Sergio Reynoso bueno se ha destacado gracias a su carrera como actor ya está decidido a demostrar que no canta mal las rancheras a ver qué nos dice Sergio Reynoso reveló de primera mano cómo va su producción discográfica de banda en donde le rendirá un homenaje a su padre el cantante David Reynoso quien falleció en el año 1994 muy bien la verdad es que nos faltan de grabar todavía cuatro temas más pero va quedando muy bonito la verdad esperemos en Dios que le guste a la gente y que nos favorezca un poquito pidiendo las canciones la verdad es que nos hemos dedicado un poquito más ahora a series que hemos estado trabajando con algunas empresas pero bueno no hemos descuidado esto lo he venido cuidando mucho este material pues para ofrecerle al público lo mejor que podamos a pesar de que su carrera se ha destacado por su faceta como actor Sergio ha demostrado que no canta mal las rancheras y que su preparación en el terreno musical será la clave para entregar un material de calidad pues si la verdad es que no es una faceta que yo haya explotado mucho pero bueno ya sabes las disqueras de repente te ofrecen y te dicen y bueno he tratado de prepararme lo mejor posible para esto y la verdad es que está quedando bien está quedando muy bonito un material muy mexicano con algunas canciones de mi padre como hay mamá verdad que tenía razón entonces son canciones con las que yo crecí que se las he hecho a perder de repente pero bueno espero que la gente me perdone ándale yo no sé que cantaba pero bueno con el bozorrón que tienen seguramente hay de cantar tipo varítono y como actor fíjate que él era uno de los predilectos del señor Ernesto Alonso lo contrataba para muchas de sus telenovelas exactamente hace unos personajes recios del señor Reynoso y bueno también la situación con su hermano pues es muy lamentable pero mientras tanto aquí es el regreso de la música le decíamos lo mejor del mundo y que le vaya muy bien como cuántas novelas te habrás aventado don Mich uy amigo que te digo desde muy chiquito lo que pasa es que yo era un niño muy solo ay no en serio yo casi no tenía amigos entonces yo me sentaba a ver las novelas sí me sentaba a ver novelas con las señoras que trabajaban con nosotros en la casa ayudándonos a limpiar tu mamá estelita ahorita de estar con una lágrima así por haber dicho eso pero y tus amigos imaginarios mis amigos de felipín y felipón no no sé que también tenía el Atari de tu primo Armando que te prestaba el Super Nintendo nos prestábamos los cassettes nos prestábamos los cassettes y me la pasaron fíjense qué historias Armando Gómez primo hermano de Mitch se prestaba en el Super Nintendo luego el presidente municipal de Ciudad Juárez Chihuahua Armando Cavada un día por un cassette o algo de un videojuego y no es que se tranqueó el Luis Miguel fíjense qué bueno por si uno juego de esos videojuegos uno puede acabar muy mal por los juegos tu primo te dejó de hablar no ay no un beso a toda la familia a mi tía Licha a Daniela a toda mi familia por allá hermosa la primera reina de Ciudad Madero Tamaulipas la mamá de Armando Gómez y por qué nunca te menciona pues no sé amigo a lo mejor él no me conoce no me recuerda porque tú no le preguntaste tampoco a lo mejor se avergüenza a lo mejor soy los parientes pobres del amor ella llegó a casa de Gloria con los dos nenes que siempre los está cuidando un beso a toda la familia saludos a Gloria y a Armando le mandamos un beso canta muy bien esta muchacha tiene muy linda voz tiene un tono de voz muy bonito un color de voz bien padre y además es muy inteligente pues quiere cantar con los mejores imagínate con Guadrupe Pineda nomás le faltó Chente y Alejandro y ya nomás pero qué bueno que tiene esas aspiraciones tan altas en su carrera y lo va a lograr y su look muy mexicano un besote oiga fíjese que la actriz Ana Silvia Garza reveló que está trabajando para que la obra de su madre la poetisa Carmen Allardín siga perdurando pero cómo además le preguntamos por aquel rumor que se estuvo esparciendo como polvo en el momento en que dijo que Mariana Garza era su hermana y no su hija a ver qué nos dice más de 19 libros completamente inéditos eran los que planea publicar la actriz Ana Silvia Garza fue más que en vida dejó regados su madre la poeta Carmen Allardín los libros pues en eso estamos ya la Universidad Autónoma de Nuevo León ha publicado varios en eso estamos precisamente ahorita ya me voy porque llega otra persona sí estamos viendo porque hay mucha mucha tarea porque hay poemas en una chequera dejó de usar los bancos hace mucho hay en una lista de comprar aguacates y tomate y un poema o sea hay mucho que hacer obviamente todos registrados para que no haya que alguien se los es lo que hay que hacer y mira mamá estaba más allá de eso la gente que conoce su obra poética dicen eso es Alardín la conocen viniendo de padres escritores que la dejaron ser quien quiso la señora Garza compartió si esa buena relación la ha llevado con su hija Mariana Garza bien y con mis padres escritores poetas siempre ha habido mucho respeto al campo vital la de respetarnos pero estamos súper unidos y a las decisiones tomadas por cada quien eso quieres te apoyo lo que tú quieras siempre ha habido ese respeto al derecho ajeno es muy sabio la famosa nos reveló de primera mano que mucho tuvo que ver la poetisa con que se rumorara que Mariana era su hermana y hasta le escribió un poema siempre es la nana conchita de la que platicó siempre se supo que éramos mamá e hija se manejó así por una situación de que el padre se casó enseguida declarándose soltero porque una historia que la verdad ya fue y así fue realmente mi madre antes de que naciera Mariana ya la había escrito así hay uno de los poemas antes de que nacieras Mariana y todo lo que ha ido pasando está escrito ese libro es otra de las tareas que tengo de inédito sobre la obra poética de mamá o sea realmente mamá ya no podía tener otro porque los tres somos de cesárea Ricardo de Jesús mi hermano Jaime y yo entonces lo único que hice fue ser canal pero la familia espiritual somos y gracias a la semilla biológica de Juan Arturo Salinas González Méndez pero nunca se ha ocultado nada se parecen mucho son igualitas iguales iguales o sea la clonó pero yo me acuerdo que se decía que Mariana era hermana de Ana Silvia y que era hija de Ramiro Garza ese hombre tan importante de la radio hacedor de conceptos importantes radiofónicos y porque la tuvo cuando tenía 17 años de edad chiquita y finalmente no se casaron pero ya más grandecita es cuando se dio cuenta que era o sea odiona conocer los medios que en realidad era su madre sí y Mariana bueno sobrina Jaime Garza que lo acabas de entrevistar verdad que fuerte vida no de ese señor tremenda ya estará pasando en el minuto que cambió mi destino es sobrecogedor la historia de Jaime Garza y esta obra que están haciendo ellas tres está también muy interesante por el tema que maneja de la menstruación y cómo pueden llevar a sus hijos a hijas hijos adolescentes también hablar mucho más abiertamente de este tema vámonos a otras noticias porque después de casi tres décadas trabajando como actor Mauricio Isla reveló si le ha llegado a afectar un poquito la edad y que ahora le ofrezcan personajes maduros en vez de jóvenes más de 25 años habla la carrera de Mauricio Isla sin embargo en sus inicios se enfrentó a momentos complicados dudaron de su talento actoral sí muchos no que no me lo dijeran pero antes me quedo ahí pues viviendo mi pasión es lo que me apasiona y doy gracias a Dios que después de 27 años siga trabajando siga haciendo lo que me gusta me sigan llamando me sigan buscando y que yo pueda empezar también a crear y a generar he producido este me falta dirigir quiero volver a producir o sea vivo de esto actualmente Mauricio da vida a personajes maduros en la televisión compartido ante nuestras cámaras y le afectó en algún momento que ya no lo contemplen para interpretar personajes de menor edad sí en el sentido en el sentido de buscas de repente los personajes bueno yo hice una novela que se llamó Cielo Rojo que me pusieron dijo Alanda García entonces más bien ahí lo que era de pues cómo entonces que busque pues verme de todos los medios verme un poco más grande entonces me sumo un poco de peso me deje más la barba el pelo entonces más bien busco crear a mí me gustan los personajes y creo que un personaje no tiene edad o sea hay personajes que ya estos personajes van más pegados a mi edad a lo que yo estoy haciendo este para poder interpretarlos agradece las oportunidades laborales su principal objetivo es retarse como actor uno tiene que ir evolucionando y transformándose con el tiempo los personajes que voy a hacer ahorita por más que quiera no puedo presentar a un chavo de 30 años ni mucho menos entonces más bien lo que me está llegando está bien padre porque son esos personajes maduros, fuertes, sólidos que hay en las historias entonces ya están pensando a mí para eso entonces pues está padre porque estoy dando voy subiendo esos escalones con la edad esta es la ventaja que tienen los actores y las actrices finalmente representan ellos a una sociedad a familias entonces en la familia hay el niño chiquito el niño intermedio el adolescente la señorita la mamá la tía la abuelita el abuelo entonces el actor que sea buen actor siempre tendrá trabajo pero si es una edad difícil o un momento difícil para el actor varón el cuando ya no eres el chavito y no eres tampoco el de la tercera edad para las mujeres es más fácil siempre va a haber como un papel que es la mamá la tía pero para el varón si es muy complicado casi para la edad del señor Islas si está escaso los personajes ¿cuánto telenovelas hablo? no escaso yo creo Mitch mira el caso de Mauricio de Juan Soler de Saúl Lizazo de Alex Sayal exactamente que ellos así como han ido y son tan guapos me entiendes pero así como han ido evolucionando su carrera siempre han encontrado papeles siempre va a haber papeles y han hecho muchas series pero en cuanto a la telenovela para una edad como la del señor Mauricio Ides es complicado por las historias que el sustrato de la novela es como más la mujer la mamá la viuda y casi no hay para los hombres de esa edad los estereotipos es que se hacen menos novelas cada día exactamente y se hacen más series ahora que cada quien tiene su enorme valor no estamos demeritando ninguna de las dos oiga en otro orden de ideas sin duda aparte mi amiga y compañía Mona Noguera hay varias famosas que se han mantenido igualitas a lo largo de los años y hoy las recordamos de primera mano la que presumir ¿toman colágeno? ¿cremas carísimas de París? ¿dormir más de ocho horas diarias? ¿invocar al señor tenebroso y venderle su alma? ¿cuál es el secreto para que todas estas famosas hayan conseguido la juventud eterna? empecemos con Jenny from the block este año Jennifer López celebró sus 50 años y sinceramente pareciera que los años no han pasado por ella además cabe recordar que la originaria del Bronx se sometió a una estricta dieta de cero carbohidratos y azúcares aunque confesó que fue difícil vaya que valió la pena quien también cumplió años recientemente fue Thalía y celebró al máximo sus 48 años de vida pero ese rostro parece de quinceañera uno de sus secretos es que no importa lo cansada que esté nunca de los nunca se va desmaquillada a dormir además si algo nos ha enseñado la cantante es que la juventud no solo se lleva por fuera sino también por dentro aunque han pasado 17 años desde que la conocimos en Amarte Duele Marta Higareda se sigue viendo igual que cuando nos rompió el corazón interpretando a Renata la actriz que recientemente cumplió 36 años reveló que parte de su secreto son las mascarillas faciales orgánicas y por último dejamos a la reina de reinas en este tema ¿se imaginan quién es? la actriz y cantante originaria de Costa Rica llegó a los 60 años este 2019 y traumando a todas las mujeres de México con su espectacular cuerpo Maribel reveló que aunque sí se come un chocolate de vez en cuando a lo que sí le saca la vuelta es al arroz las tortillas y el pan además de hacer abdominales terminando su ejercicio cardiovascular para quemar la grasa pero a pesar de todos sus atributos físicos sin duda lo que más le admiramos a Maribel Guardia es su sonrisa y buena vibra ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué corta! Definitivamente es una mujer que tiene un pacto con Dorian Gray es la alimentación yo siempre se los he dicho y también la genética pues sí sí pero puedes comprarte las cremas más caras puedes comprarte los tratamientos mascarillas lo que quieras pero mientras ibas comiendo exceso de azúcar de sal de lácteos de harinas es todo lo que te inflama ustedes vean en la noche un experimento en serio no cómase un omelette nada más que es proteína o sopa de verduras sin sal sin nada y vas a ver cómo amaneces mucho más limpio de la cara mucho más como pegado ¿sabes? a lo voy a hacer sí mucho más fit traten de evitar los tacos al pastor ¿no? oye la lista es interminable también una Araceli Arámula que qué bien está la mujer divina la Araceli una Gloria Trevi también no, la lista es interminable pero bueno oigan y muchas generaciones pues hemos crecido con nuestro querido Mago Frank pero será que ya esté pensando en el retiro ay no Maguito además con tantos años de carrera recordó con mucho cariño una persona con la que trabajó en sus inicios con Eugenio Derbez el Mago Frank sigue manteniendo una relación con Eugenio Derbez después de haber experimentado que su colega mantiene los pies en la tierra y así lo recuerda nos reunimos de vez en cuando acaba de venir a México precisamente a festejar mis 50 años de Mago pero no él está él está si yo tengo chamba él dice quítate acá y te voy él empezaba estábamos dos en el programa de Chabelo y él se me acercaba y me veía le gustaba mi trabajo y un día lo invité a trabajar conmigo y en los comerciales de Chabelo mientras mientras pasaban los comerciales en las casas pues era tiempo ahí para mover las cosas y para la gente no se aburriera yo hacía magia en los comerciales al público en vivo y de repente llamaba Eugenio me ayudaba y hacíamos un chiste hicimos rutinas entonces ya teníamos ya casi un show completo nada más de cosas que hacíamos en los comerciales y aunque el Mago mantiene una vida de trabajo bastante buena parece que seguirá sin compartir créditos con Derbez al menos por el momento Si me dices ¿está en el grupo de escritores? No no está en el grupo de escritores pero sí comentamos mucho por Whatsapp oye me manda el chiste si estoy hablando de algo me dice papá y me manda un chiste por allá pero no quiere decir que sea de equipo de trabajo El Mago Frank se siente afortunado de la muestra de cariño de la gente pero reveló que el oficio como figura pública lo tiene contado No me gustaría llegar a un show que digan ay mira pobre Mago ya llegó pobrecito no o sea hay que saber retirarse a tiempo pero no soy yo el que decide cuando me retiro sino el público y quizá la gente que me estima la verdad bueno son cosas que no hablo pero yo estoy en el patronato en la casa del actor y ahí están los actores jubilados cuando se dejan porque dentro del medio artístico hay mucho orgullo entonces hay gente que no quiere la casa del actor porque qué dirán si estoy en la casa del actor y la casa del actor es una maravilla es una de las maravillas que creó Mario Morello Cantinflas finalmente el artista dejó claro que continuará en el medio pero hasta que su cuerpo se lo permita el mago deli tiene ahorita 96 años sigue trabajando sigue y un día me dijo pues yo me fui de gira a Tijuana hice como año y medio porque te vas de pueblo en pueblo te vas de pueblo en pueblo ustedes ahorita agarran el avión y ya están allá y regresan mañana no cuando íbamos a Tijuana entonces pues eran gente desprendidas de la familia entonces ahorita están muy solos nuestra carrera te da mucho glamour y cuando simplemente cuando dejas de estar la gente te olvida como que ya se murió este entonces de repente es muy importante asomarnos a las cámaras me acuerdo cuando cuando terminé yo de estar con Chabelo por la misma situación que Eugenio dejó de estar conmigo porque la gente ya me pedía mucho y gente entonces Chabelo dijo pues vamos a hacer una pausa de felicito un día una señora le dijo ay es que el mago Frank es muy bueno mejor que usted le dijo si señora por eso lo tengo en mi programa el mago Frank el mago Frank oye y por eso lo sacó Chabelo y esa parte no la entendí porque le dijo Chabelo vamos a hacer una pausa cuando le dijo a alguien que el mago Frank que ya no creo que Chabelo lo dejó por un mal parado si es que así fue o es que luego el ego amigo el ego puede ser muy traicionero y que bueno que habla bien de la casa del actor mira porque ya conocimos el caso la señora Wanda Seux y que bueno que ahí nos garantiza que va a estar de lo más cómoda de lo más feliz y él no descarta estar ahí ¿tú has sido? hubo una oportunidad nada más de ir no conocí mucho pero sí ahí estuve hay que ir digo quien puedo y tampoco es un lugar así para ay vamos a visitar a los viejitos más adelante todo sobre los detalles del festejo por la independencia de México además Carlitos Cuevas en el foro de primera mano regresamos quiero tanto ya está aquí nuestro queridísimo Carlos Cuevas mi Carlitos querido él sabe como lo queremos de nuestros consentidos déjame decirte pero antes antes de que nos cantes cenizas quiero que nos acompañes a ver como los famosos festejaron el grito de independencia justamente lo vemos claro que sí antojitos mexicanos juegos pirotécnicos alegría música folclor las banderas tricolor y al unísono el grito de viva México fue como celebramos el aniversario número 209 de la independencia de México en el Zócalo capitalino más de 130 mil personas se dieron cita para escuchar el primer grito del presidente de México Andrés Manuel López Obrador junto a su esposa la señora Beatriz Gutiérrez luego de ondear con orgullo la bandera la orquesta al pie del Palacio Nacional una filarmónica acompañó el espectáculo de juegos pirotécnicos para después dar pie al concierto de Eugenia León que interpretó a capela el tema La Paloma una composición del año 1860 y con una adaptación con temas actuales ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Posteriormente la original Banda del Limón puso el ambiente en la capital mexicana Yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar Tras su auditorio nacional con la única internacional sonora santanera Paquita la del Barrio se fue directo a la alcaldía Álvaro Obregón donde compartió otro momento musical con su público El pop se hizo presente en la delegación Benito Juárez y se pudo escuchar para OV7 y JNS El homenaje póstumo al señor Celso Piña el cual se llevó a cabo en el complejo cultural Los Pinos fue todo un éxito durante ocho horas consecutivas invitados y su grupo Ronda Bogotá pusieron a bailar a todos durante la velada con temas como Los Caminos de la Vida Coyoacán quedó con la piel chinita ante la interpretación de Regina Orozco en el Jardín Hidalgo quien estuvo junto a su hija Sol de María En el Estado de México Ana Bárbada deleitó a los habitantes de MTP con temas como La Trampa y diferentes cambios de vestuario En Cuautitlán estuvo Ninel Conde y en la Magdalena Contreras y Coajimalpa acudió Lupillo Rivera quien subió al templete con la bandera de México Por otro lado Bronco se fue hasta Oaxaca a dar el grito Como cada año en Las Vegas también nuestros paisanos gozaron de los mejores espectáculos del momento mientras Luis Miguel cautivó con la vikina y todo su repertorio en otro punto de la también llamada Ciudad del Pecado estuvo Alejandro Fernández conquistando el corazón de los asistentes con su tour Rompiendo Fronteras Este próximo 26 de octubre Carlitos Cuevas Carlos Cuevas se presentará en el Teatro Metropolitano Así que bienvenido a mi charla nuevamente, nuevamente. Qué alto Metropolitán, qué éxito el tuyo. Te presento aquí a mi, a nuestro primo, primo de Cuernavaca. Un primo de Cuernavaca, te lo presentamos. Mi compadre, mi compadre, mi compadre. Bienvenido, Carlos. Sí, tengo la oportunidad de hacer, por primera vez, fíjate, en solitario, el Metropolitán, que ya lo he hecho muchas veces con Cés Pérez, muchas veces con Rocío Banqués, con Estela Núñez, pero nunca en solitario. Ahora, Hugo Mejuto, se dio la tarea de invitarme a producirme un show muy bonito, como él lo sabe hacer. No para, Hugo, ¿eh? No para. Es un loco, Mejuto, está aquí, allá, las grandiosas, y este Cés Pérez, Coque, y tú en solitario, y Rocío Banqués. Sí, no, es un chavo emprendedor, pero que tiene mucha, mucha, mucha idea de lo que es un espectáculo. Entonces, yo me voy a dejar guiar, obviamente, respetado en mi repertorio de boleros. Que siempre he llevado. Y yo creo que va a salir muy bonito ese espectáculo, porque tenemos invitados sorpresas muy especiales. Ay, ¿una pizza nos puedes dar, Carlitos? Pues es una mujer que quiero mucho, que ya me dijo que sí, nomás de Juliana de Culiacán. Yo digo que es mi hermana, porque nos queremos mucho. Ajá, Edith Márquez. Edith Márquez. Ay, qué bien. Qué padre, Edith Márquez, que acaba de presentarse en Puebla con un gran, gran éxito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, Carlos, ¿cuál es la realidad el día de hoy en el bolero? El bolero continúa de moda, el bolero lo están rescatando, el bolero ha tomado un tercero, un cuarto aire. ¿Cuál es la realidad tú que te dedicas al bolerismo? El bolero nunca ha muerto. ¿Por qué? Porque mira, en cualquier cantina, en cualquier bar, en cualquier, te metes a cualquier lugar y hay un guitarrista o un trío cantando boleros. A Samantojo. Entonces, ¿qué pasa? Pues estás chupando tranquilo con tu comida y hay un trío y te dice, a ver, échate gema, échate. Entonces, el bolero está vigente. Yo siempre he dicho que mientras que exista una pareja enamorada va a existir el bolero. Siempre va a existir el bolero. Entonces, está vigente. El chiste es que lo cuanten jóvenes, ¿no? Jóvenes nuevos y que lo graben sobre todo. Entonces, si lo graban, va a estar difundiéndose por siempre, ¿no? Oye, ¿y hay nuevos exponentes del bolero? Vámonos. Está Rodrigo La Cadena, que te cae muy bien. Yo a Rodrigo lo conozco hace muchos años y lo quiero bien a Rodrigo, pero tampoco estoy de acuerdo en los malos trates. Pero no, a lo mejor no fue él, ¿eh? Yo estaba ahí, a mí me entrevistó tu cámara. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Tuvimos la suerte de que haya estado todavía, pero ya a todos los malos corrió. ¿En serio? Es que, ¿sabes qué? No pudimos, estuvimos, la verdad, promocionando mucho esto que estaba muy lindo, pero el festival del bolero, pero no, al final no pudimos entrar con las cámaras. Pero mira, no es porque yo quiero mucho a Rodrigo, ni por defenderlo también. El teatro de la ciudad en sí, como el Auditorio Nacional, como el Lunario, pertenece al gobierno. Y son muy sangrones, yo te lo digo porque he estado ahí de artista y luego no te dejan pasar ni al camerino. No, en serio, en serio, en serio. Estoy diciendo en serio, ¿eh? Sí, no, no. Entonces, no es tanto, Rodrigo, porque Rodrigo está trabajando allá afuera. Es la gente que trabaja ahí, desgraciadamente. Yo te lo digo porque tengo pleno uso de mis facultades mentales. Este joven, Rodrigo, la que ya lo conozco es que tiene 12, 13 años. Sí, señor, pues iba a tus fiestas. Exactamente, o sea, yo lo conozco, este chavito, canta muy bien, pero ese día sí me... Pero no es contra él, yo pienso que no, no, nada, nada de culpa a él. ¿Por qué? Porque él se dedicó a trabajar ahí, pero si los de ahí no respetan ni al que los contrata. Pues sí, está bien. Me ha pasado. Pero al final fue un éxito el evento. Sí, claro que sí, aparte de los homenajes que hicieron, a mí me hizo un favor, Rodrigo, de entregar el año antepasado también lo mismo que entregaron ahora a María Victoria Coque y a la Sonora Santanera, me tocó hace dos años la suerte de recibir un galardón bien bonito, cantar y que me cantaran todos los intérpretes jóvenes del periodo. Oye, Carlos, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la canción que más te pide el público? Yo sé que tiene muchísimas, pero la que más, la que dicen ya, Carlos Cuevas. Un bolero. Un bolero, la canción con la que gané el Oti. O sea, es que es una canción que identifica a Carlos Cuevas. Sí. O sea, es una canción con la cual participas. ¿En qué año, Carlos? 1990 en Nacional y en Internacional en Las Vegas, Nevada. ¡Guau! En primer lugar, de Pedro Alberto Cárdenas y Francisco Curiel, en paz y cáncer los dos. Entonces, es una canción que identifica a Carlos. Carlos, tú en tu carrera has tenido la suerte y también el tino y quizá la inteligencia o la sensibilidad de unirte en muchos duetos. Sí, señor. En muchos laborales. Por ejemplo, con Jorge Muñiz, ¿cuántos años llevan trabajando juntos? Imagínate, llevamos como 30 años de estar trabajando. Es que empezamos desde el Prestige, que me iba a ver y que le dije, vente a cantar conmigo. Desde el Prestige que hicimos, de ahí hicimos en tres años 600 shows. Y de ahora, pues, seguimos. Cada vez que nos piden, necesitamos trabajando. Y luego también con Pancho Céspedes y con el Coque. Con el Coque. Con Rocío Banquels. Con Rocío, ¿con quién más? Con Aida, mi hermana también, que hice mucho. Hice tres discos con ella. Uno en vivo desde el Auditorio Nacional, con Estela Núñez. O sea, con Chamín Correa. ¿Te acuerdas que...? El gran Chamín Correa. Entonces, ya he tenido... ¿Con Manzanero? Con Manzanero. ¿Con Tania Libertad? Con Tania Libertad, con Plácido Domingo. Con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel nomás canté una sola vez en mi vida. Y eso fue en el Teatro Metropolitano, en un homenaje que hizo Radio Variedades. ¿Te acuerdas? Claro. El día Cervantes es el programador de Radio Variedades. Y Juan Gabriel hizo un convivio con sus fans y llenaron el Metropolitano. Yo estaba muy chavo. Era cuando yo estaba con él, muy pegado, cuando estaba haciendo El Patio. Oye, a ver, Carlitos, tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Regreso ahorita. Pero a mí no me queda claro, porque yo somos compadres, Carlos y yo. Y a mí nunca me habías contado aquello del choferismo de Juan Gabriel. Sí, ya te había contado. A lo mejor estabas en tus cinco sentidos. Lo he escuchado, pero no me queda claro en qué época de tu vida pasó eso. Hago una pequeña pausa comercial. Continuamos con Carlitos Cuevas. Hoy 16 de septiembre. Regresamos. Querido Carlos Cuevas, gracias por acompañarnos. Placer, enorme. Compadre, a ver, ¿cómo estuvo el asunto? Porque, corrígeme si caigo en alguna imprecisión. La relación es cercana con Juan Gabriel porque Aida graba con Juan Gabriel y se va a vivir a Los Ángeles un tiempo con él, ¿no? Sí. ¿Es correcto o no? Un mes. Un mes. Un mes y después regresa Aida y me dice que me necesita Juan Gabriel otra vez allá porque quiere grabar una estrofa de una sola canción. Para eso no. Vamos, ¿no? ¿A dónde? A Los Ángeles. Fuimos, llegamos a su casa. Al otro día fui a grabar. Grabó un pedazo de canción y ya fue todo. Entonces yo, hicimos buena amistad porque él empezó a tocar la guitarra y a decir, ¿tú qué canta? Le digo, pues yo me gusta cantar boleros y yo le cante una canción. Me dijo, no, tú debes de cantar así. Entonces yo me acuerdo que empezó a cantar la de Querida, la de muchas canciones que todavía ni salían. Todavía no, o sea, y te las cantó. Y eso es lo que debías de cantar, charalito, así ya me empezó a decir. Y después cuando había... Ah, de Carlitos. De Carlitos. Cuando llegamos a México, bueno, ya, yo le pedí de favor que me dejara ir a sus conciertos en el patio. Yo estaba muy chavo y tenía 16 años. Chiquito, Carlos. Me dijo, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, vente al hotel, al que estaba en el Fista Americana, al suite. ¿Estaba ahí al lado? Sí. Y ahí nos damos. A una cuadra, no, compadre, perdón, lenta. Sí, no, no importa. A los 18 años pasó eso. Yo empecé a trabajar en el bar del Prim, que estaba a la vuelta. Cantaba, me iba a verlo a él, al suite. Y de ahí nos íbamos al patio. Todas las noches durante tres meses. ¡Wow! Entonces, ahí me decía, oye, ¿me puedes acompañar a Veracruz? ¿Me puedes acompañar a Monterrey? ¿Me puedes acompañar? Y íbamos todos. Y yo iba como su amigo. ¿Me puedes definir quiénes son todos? Jesús Salas, Chuy Barba, o sea, el equipo del cercano. A veces él estaba solo, completamente solo. Y una vez nos encontramos en Televisa. Yo hice Valores Juveniles. Y me dijo, ahí está Juan Gabriel. Y lo pasé a ver al camerino. Dijo, qué bueno que te veo, Charito. ¿Me puedes llevar a Veracruz ahorita? Sí, claro, con mucho gusto. Entonces yo le dije a Marta, mi señora, le dije, oye, voy a llevar a Alberto a Veracruz. Y no, ¿te creé yo? No, no, si prepárame una maletita y eso da onda, órale. Porque Marta ya sabía, o sea, de la relación que teníamos con Juan Gabriel. Es más, yo le llevé mi invitación a Juan Gabriel para casar. Y mi disco que tenía de Carlos Cue, que era el primero que salió. El primero. Con Sony. Ándale. Y se lo mandé con Arturo Bretón, que lo conoces muy bien. Claro, por supuesto. En un palenque. Y le dije, por favor, dale esto. Dice que la invitación le hizo así. El disco sí me lo quedó, tío. ¿Y a la boda no fue? A la boda no, obviamente no fue. Pero de vacilada. Después llegó y conoció muy bien a Marta. Nos hizo, fuimos a verlo muchas veces. En una de esas nos fuimos a su casa, a su departamento cliente de Camachalco. Ahí es donde estaba el cuadro de María Félix. Nos hizo de cenar huevo con jamón y nos cocinó. Era una persona muy, muy buena persona. Con nosotros, conmigo siempre se portó. Con mucho respeto. Pero a lo mejor, ¿no habrás estado enamorado de ti a lo mejor? ¿Nunca sentiste a lo mejor? Tuve mis 15 años, ¿eh? Nomás imagínate. Ah, ya, él. Él y Yolanda. O sea, si eso no era así, ¿eh? Si llegaste a sentir que él estuvo enamorado. No, no creo. ¿Puede ser? Puede ser. Salía a ser buen amigo, muy buen amigo. ¿Sabes qué pasa? Que tú cuando te encuentras con alguien que es lo mismo que tú en el aspecto musical, que le gusta cantar, le gusta... Porque yo le grababa cassettes y cuando íbamos de viaje, yo se los ponía. Entonces, había una canción que se parecía mucho a una de Roberto Carlos. Y yo se los decía, mire, esta canción se parece mucho a Roberto Carlos. Después me contó una anécdota de una canción que él dijo que él se la había compuesto y que se la había vendido en la cárcel a Roberto Carlos. ¡Guau! ¿Y Roberto Carlos estaba en la cárcel o qué? No, no, no. Él, cuando estuvo en la cárcel, Juan Gabriel, para subsistir. A mí me lo contó personalmente que esa canción era de él. ¡Guau! Pues él estaba muy angustiado porque había salido y fotos y eso. Entonces yo le dije, Alberto, mira, yo conozco a un licenciado que me contrata mucho, que se llama el licenciado Enrique Fuentes León, que es el suegro de Jackie Bergamontes. Y es buen amigo, si quieres yo te puedo contactar con él y te llevo a su oficina, que está en Polanco y con mucho gusto. Y si así fue, él yo creo que fue el que paró la bronca. Yo no entré a la reunión con ellos. Simplemente yo le dije, aquí está este cuate, licenciado Fuentes León, puedes recibir a... Pero claro que sí, y así fue. Porque fue una bajeza, una deslealtad, una gandallete, un abuso en que apareciera un libro. Yo no conocí personalmente a Joaquín, pero supe de él. Y ahora más, que dice que es nube con Juan Gabriel. Pero nunca dijo eso, ¿eh? Él dijo, sí, porque dice, ¿tú crees que le haya pedido matrimonio a Ida? Y él dijo, no. Todavía, si le hubiera pedido matrimonio a Carlos, sí. Pero nunca dijo nada que yo había estado con la... Oye, compadre, fracturó la relación completa entre Aida y Carlos el decir que yo sepa no le pidió matrimonio a Juan Gabriel Aida. Porque así fue, ¿no? No, no fue así. Me dijeron, oye, ¿qué opinas de que él pidió matrimonio cuando abrió a tu hermana? No me consta, fue lo único. Pero a ella le fueron a contar y yo decía que no, que no había sido cierto, o sea, ya ardió. Por eso, se enganchó. Ay, pero es imposible que se hablen y que se digan... No, 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 pero ya estaba fracturada la relación. Sí, no, yo lo sé de antes, ya lo sé yo. Dos años antes. Sí, tres años antes. Sí, claro. Entonces, ahí fue ya para que él me... Oye, pero la... Nación del mismo papá, la misma mamá, crecieron juntos. O sea, no quiero lavarte el coco, o sea, nomás estoy haciendo el preámbulo de esto. Eran tres, Poncho, que paz, descansen, Gloria esté, Aida y Carlos. Sí. Nomás quedan ustedes dos como hermanos carnales. Carnales, claro. Entonces... Es que no sé, yo no estoy enojado con nadie, gracias a Dios, yo no me enojo con nadie. Me enojo, me enojo en el momento y contesto en el momento. Sí. Y después ya, todo se me resbala. Pero mira, no creo, no creo que pase alguna cosa. Te voy a decir por qué no. ¿Por qué, Carlitos? Porque los mismos medios van y pican a Aida. Claro, sí. Entonces, claro, ella sí se engancha y gacho, porque ella empieza a contestar feo. Pero que ese hombre, que no está en mi historia, que ese señor y no sé qué, ella sí se engancha. La señora eres tú. Pues supuestamente, sí, yo más chico que ella. Tuviste 15 años. El hombre que no está en la historia de Aida eres tú. Dice. Son hermanos. Creo, creo que sí. Pero digo, a mí no me cuesta nada. No sé, no sé. Yo estoy bien tranquilo ahorita, mi querido compadre, porque estoy sanando muchas cosas de mi vida, muchas relaciones que no me ayudaban para seguir adelante, para vivir en paz. Y ahorita estoy muy feliz. Así estoy muy feliz. Antes era muy feliz también. Y ahora soy más feliz todavía. Y tienes tus proyectos, el Metropolitán. Tienes tu programa, tienes tus conciertos. ¿Trabajas como loco? A parte, voy a hacer una gira con Mosedades en diciembre. Vamos a aventar los 13 fechas. Padrísimo. Sí. Y después nos vamos. Me pidieron que hiciera con ellos esta gira en México. Y después ellos, si Dios quiere, en febrero o marzo, me van a invitar a España, que yo quiero ir mucho con ellos a España a hacer una gira. Oye, y se casa Carlos, tu hijo. Ahí tengo tu invitación, sí. Ese se casa Carlos, tu hijo. Qué padre. No, fíjate que sí. Porque, pues, encontró una muchacha... Es como se le dice, le decimos en corto, PPG, pero es de Carlos Cuevas. Trabajan juntos con su señora, con la que va a ser señora. Pues ya viven juntos, se van a casar, son muy felices. Qué bueno. Bendito sea Dios que encontró a una gran mujer. Claro. Y que sea para siempre, ¿no? Como yo la encontré. Ojalá. ¿Cuánto hubieras casado con Marta? 34 años. Uf. Tuve 15 años. Oye, y como dice Lora, y los que les faltan. Pues, primeramente Dios, nunca sabe lo que va a pasar en la vida. Ay, pero qué lindo relación, Charly. Es como te digo, naces de la misma madre del mismo padre y no sabes después lo que va a pasar. Claro. Y eso que somos de la misma sangre, ¿no? Mi hermana y yo. Y no sabes lo que va a pasar en la vida. No sabes lo que... A lo mejor después ya nos encontramos ya de rucos. Sí, con nadie. O a lo mejor me muero antes y ya... No, seguramente pasará eso, Charly. Seguramente pasará en algún momento. ¿Quién sabe? Si ya es... Tú ya reconciliaste con... No, ¿verdad? ¿Con quién? Con la que le mandó, ¿qué se llama? ¿De quiénes son? Con la que hizo el usurpador, ¿no? ¿Gaby Spanik? Te voy a dar una primicia, compadre. El 23 de septiembre nos tendremos que ver las caras en el juzgado. ¿Ah, sí? La señora Gabriela Spanik y yo. No me digas. ¿Cómo está grueso? La señora Gabriela Spanik y yo. Yo no tengo bronca. La que está... Pero mira, es lo que te digo. Nadie tiene bronca con nadie. Uno no tiene bronca. Lo que pasa es que están... Y van y le calientan la cabeza. Y obviamente... Oye, compadre. Sí. Pero... No estaría... Bueno, ¿y a qué? Que ella sea un lado del orgullo y tú un lado del orgullo y... No sabemos en qué... Lo que pasa es que ya ha habido muchas otras cosas. Yo sé. Otras cosas de hijos y eso y... Mis hijos son aparte. Mis hijos dicen, ¿tú tienes bronca con tu hermana? Yo le voy a seguir hablando si ella quiere que le siga hablando. Pero sus hijos no. Sus hijos sí la agarraron contra mí. Entonces... O sea, los hijos de ahí, Rodrigo y Diego. Sí, entonces... Y se lo han dicho a mis hijos. Ah, es una lastima. Es una verdadera lastima. Ni modo. ¿Y no se llevan entre los primos tampoco? Sí, ellos sí se llevan. Bueno, creo que Diego sí se lleva con mis hijos. Pero el mayor no. El que era hijo de... Dicen que era hijo de Juan Gabriel. Pero que no es. Que no es, obviamente no. Y la otra niña tampoco. Valeria. Vivió en mi casa un tiempo y mira, ya no me habla. Qué triste. Compadre, pues yo sí te hablo. Yo sí te hablo. Gracias. Oye, y este... Qué pena esta situación. Y bueno, Aida lleva una carrera muy importante en solitario. Sí. Carlos, por supuesto, que lleva una importante carrera en solitario. Aida está con sus hijos. Carlos está con su familia. Y bueno, ojalá Dios nos preste vida para verlos reconciliados. Ojalá. Ay, ojalá. Ay, ojalá. Porque yo... Déjame contar esa intimidad, si me lo permites. Va, va, va. Cuando Poncho muere, tu hermano Aida no le hablaba a Poncho. Y Aida en el panteón francés era un mar de lágrimas. Sí. Me consta. O sea, Aida estaba sumamente lastimada y dolita. Ojalá. Ojalá. Ojalá se puedan resarcir ese tipo de cosas cuando estamos en vida. Compadre, gracias por estar en esta que es tu casa. Charly, querido. Muchas gracias. Nos vemos en la boda del hijo. Nos vemos en Metropolita, 26 de octubre. Carlos Cuevas, en concierto con varios invitados. Ahí va. Claro. Ahí voy a estar. Ahí manía. Con tu prima consentida. Claudita Falcón. Ahí voy a estar. Ahí vamos a estar, amigo. Un abrazo. Quédate con nosotros. Me tienes que contar cómo es el chisme de la relación, ¿eh? Ah, luego te cuento. Luego te cuento. ¡Viva México, señores! ¡Eso! Y arriba en América. ¡No sé! ¡Eso! De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.